A continuación hará uso de la palabra el vicepresidente de la UIT, Malcom Johnson. Verdez. Es un gran placer estar aquí en la bella ciudad de Montevideo. Mi primera vez aquí. Voy a seguir en inglés. Así que por favor, por favor, escuse la interpretación. Gracias. Bueno, espero que hubieran tenido puestos los auriculares. Muchas gracias, Daniel, por la bienvenida. Es un gran placer estar aquí abriendo la sexta semana de las normas. Verdes de la UIT. Es un evento que empezamos, que estamos organizando todos los años desde el 2011 en otra ciudad, en Roma, una muy hermosa ciudad también, en la que comenzamos con estos eventos. Estoy particularmente contento de estar participando en este porque mi sucesor, Chesubli, no pudo venir. Estos eventos realmente han despegado y cada uno va superando el anterior. El año pasado tuvimos seis organismos de Naciones Unidas que participaban con nosotros y este año tenemos todavía más participación de partes interesadas, incluyendo la Intendencia de Montevideo, que está organizando este evento, gracias al Intendente. Asimismo, tenemos el apoyo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Región de Sudamérica. Y por supuesto que la CAFA, la Comisión Andina de Fomento, o sea que les agradezco a todas estas organizaciones por estarnos ayudando a trabajar esta semana. Y todos los colegas que han colaborado, en particularmente Cristina Subillaga y todo el equipo de la OIT que han hecho un trabajo muy importante para estos eventos. Y en particular quisiera agradecerle a Cristina, Cristina de la Municipalidad. Las dos Cristinas realmente han sido muy dinámicas, o sea que muchas gracias a las Cristinas. El tema para el evento de este año son las ciudades sostenibles e inteligentes, y esto es sumamente apropiado. Tenemos la conferencia Hábitats 3 en Quito el mes que viene, donde se formulará una nueva agenda abierta para las ciudades. Y la OIT, como tal vez sepan, no o no, es el organismo de Naciones Unidas especialmente dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos nuestra sede en Ginebra. Y hemos, desde hace muchos años, hemos estado abogando por el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, para el medio ambiente, participamos en las conferencias de cambio climático, mostrando hasta qué punto las TICs pueden reducir las emisiones de efecto de gas invernadero, pero también para el desarrollo socioeconómico. Hoy es muy importante para el desarrollo urbano, porque las ciudades no dependen simplemente de la infraestructura física, sino cada vez más dependen de la calidad de sus recursos digitales. Con el rápido crecimiento de las áreas urbanas, nuestras ciudades están enfrentando importantes retos y solamente será gracias al uso de estas tecnologías innovadoras que podremos dar una respuesta a estos desafíos en el futuro. Por lo tanto, este evento se concentrará en estas tecnologías y en particular en el Internet de las Cosas. Y de qué manera esto llevará a la creación de una sociedad digital que pueda dar respuesta a estos retos y crear nuevas maneras y maneras interesantes de vivir, de trabajar y de compartir conocimiento. Es muy apropiado que esta primera semana de las normas verdes se desarrolle aquí en Uruguay, es la primera en Sudamérica. Hay muchos indicadores, incluyendo los que desarrolla la OIT, que muestran que Uruguay es un líder en la región en muchos aspectos de las TICs. Los servicios de gobierno, educación, innovación, comercio, y esto es debido a la estabilidad política y a la buena colaboración del sector público y privado que se da en este país. Porque estos son elementos críticos para la transición hacia las ciudades inteligentes, sostenibles, dado que se han desplegado estructuras sofisticadas para dar servicios sofisticados como transporte, educación, energía y salud. El enorme potencial de la tecnología le permitirá a las partes interesadas construir un ecosistema urbano más fuerte, uno en el cual los ciudadanos de todos los niveles de la sociedad puedan interactuar y puedan beneficiarse de ellos. Las ciudades inteligentes darán el conocimiento y la comprensión para permitir y empoderar a los ciudadanos a que tomen decisiones informadas que realmente pueden incidir en su calidad de vida. Por lo tanto, esta inclusión de las ciudades sostenibles e inteligentes con ciudadanos que viven con ellos, ese es el sueño de la famosa periodista americano-canadiense Jane Jacobs, que anticipó que, y la cito, las ciudades tienen la capacidad de brindarle algo a todos, solamente sí y solamente cuando sean creadas por todos. Si las ciudades inteligentes y sostenibles fueran solamente guiadas por algunas personas y sin tener en cuenta a las personas con discapacidades, no lo podrían hacer. La transición de las ciudades sostenibles e inteligentes necesita una buena coordinación y colaboración de una amplia gama de partes interesadas en el sector público y privado. Y reconozco esto comenzando un grupo de enfoque que se abrió a todos los miembros de la UIT. La UIT tiene 193 miembros de gobiernos, más de 700 empresas del sector privado, bastante inhabitual para un organismo de Naciones Unidas, tener tantas entidades del sector privado como miembros y en los últimos tiempos también tenemos miembros de la academia en la UIT. Tenemos más de 120 universidades que son miembros de la UIT y que participan en nuestro trabajo. El grupo también está abierto a no miembros, porque claramente necesitábamos atraer a las municipalidades y a las diferentes compañías que dan servicios públicos. Y tuvimos éxito al hacerlo y logramos mantener la participación de estas entidades además en nuestro trabajo. El grupo de enfoque completó su trabajo en mayo del año pasado con la publicación de 21 informes técnicos y especificaciones que ahora son parte de un flipbook exclusivo que es lo que se llama Dándole forma a ciudades más inteligentes y más sostenibles, bregando por metas de desarrollo sostenible, que está disponible gratis en la página web de la UIT. Y que sirve como una base de investigación integral para todas las partes interesadas de las ciudades inteligentes que desean embarcarse en este desafío hacia la inteligencia y la sostenibilidad. Y los invito entonces a que visiten nuestra página web. Para seguir adelante con el trabajo que fuera iniciado con el grupo de enfoque, la UIT estableció un grupo de estudio que se llama Internet de las Cosas y sus Aplicaciones, incluyendo ciudades y comunidades inteligentes. Este grupo actualmente se encuentra muy activo y claramente hay un tema crítico que es en el desarrollo de las ciudades inteligentes y sostenibles, que es el brindar normas internacionales que garanticen la interoperabilidad. Interoperabilidad entre los diferentes equipos y sistemas que se están desarrollando, que están desarrollando diferentes fabricantes en todo el mundo. Es muy importante que puedan trabajar entre sí, que puedan operar entre sí sin conflictos operativos. Y esto nos lleva al origen de la UIT, cuando se creó hace más de 150 años. Además de eso, por supuesto, la mayoría de esta tecnología está utilizando el espectro de radio. Por lo tanto, es muy importante que este espectro esté armonizado a nivel mundial. Y esto también es una de las tareas importantes de la UIT, garantizar que los países de todo el mundo utilicen las mismas frecuencias para lo mismo. Esto permitirá hacer un desarrollo coordinado del Internet de las Cosas, incluyendo las comunicaciones de máquina a máquina y las redes de sensores. La UIT también está promoviendo las buenas prácticas y las condiciones rectoras para abordar los desafíos de desarrollo urbano mediante la introducción de políticas públicas para promover la inclusión social en las ciudades inteligentes y mejorar el acceso a las tecnologías para todos los ciudadanos. Quisiera invitarlos a todos ustedes a que participen en este trabajo. Ofrecemos participación a distancia. Yo sé que las reuniones en general se realizan en Ginebra, pero también en otras ciudades del mundo. Y soy consciente de que viajar a las reuniones puede ser difícil. Pero ahora tenemos participación a distancia. Y ustedes, si quieren, pueden presentar documentos y pueden participar en estas reuniones a distancia ahorrando los costos de viaje. Y en particular queremos tener más participación de América Latina. La participación de ustedes es importante para garantizar que sus exigencias específicas se vean incluidas en estas normas. Y también es a través de la participación que ustedes lograrán una mejor comprensión de cómo poner en práctica estas normas. Es una tradición que en los eventos de la Semana de Normas Verdes finalicemos la semana con el producto de la discusión. Porque aprovechamos que vienen muchos participantes y que estén hablando y que no queremos que al irse, al terminar la semana, no se termine como si nada hubiera pasado. Para eso vamos a hacer la declaración de Montevideo. Ya hicimos un borrador que estará accesible para ustedes para que le hagan comentarios y para que lo analicen. Y esperemos que para el viernes podamos llegar a un acuerdo en cuanto a cómo será esa declaración de Montevideo. Ahora vamos a poner en la página web de la UIT, declaración de Montevideo, pero además la vamos a estar presentando en diferentes eventos y especialmente en la conferencia Habitat III en Quito el mes que viene. Por lo tanto, quisiera agradecerles a todos ustedes por su participación, es muy agradable ver que tantos han venido. Tenemos excelentes moderadores, excelentes oradores para toda la semana. Es un programa realmente muy interesante, por lo que les deseo un evento realmente disfrutable y productivo. Y estoy deseando participar en él con ustedes a lo largo de la semana. Y me complace decir que ya tuve el placer de compartir un mate con Daniel. Muy bueno. Y da mucho vigor. Entiendo que todo el mundo en Uruguay toma el mate, o sea que estoy seguro que va a ser una semana con mucho vigor. Muchas gracias. Gracias.